Es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamo. El cáncer que tiene, si no me fallo la información, mayor incidencia en mujeres, con mucho para pensar, mucho para prevenir. Porque si bien tiene mayor incidencia, también es uno de los cánceres, que ahora lo vamos a hablar con el Dr. Biburu, más curables si uno los agarra a tiempo. Entonces está bueno también hablar de la prevención. Para eso es octubre, el mes del Cáncer de Mamo, aunque lo bueno es hablar todo el año para justamente ayudar en la prevención. Bueno, pero vamos a hablar con el Dr. Biburu para saber justamente qué se puede hacer, a qué prestar atención. Lo hemos hablado muchas veces, pero es muy importante. Nunca está de más. Exactamente. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Paula. Buen día, Martín. Muchas gracias por el contacto de ustedes. Y bueno, es excelente la introducción y de eso se trata. Ahora, no nos gusta decir, sí, es el cáncer más frecuente en la mujer. No nos gusta decir, es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Pero en el otro lado de la balanza, es lo que vos dijiste, Paula, diagnosticado a tiempo, la buena noticia es que en la mayoría de los casos puede ser curable. Así que por eso, todos los meses de octubre, y especialmente este día de hoy, 19, cada año, nos tomamos un poco más del trabajo para transmitir estos mensajes, porque nunca está de más, siempre viene bien, siempre hay gente que no lo sabe. Y en este lado aprovechamos y agradecemos mucho el trabajo de ustedes, porque sin ustedes sería imposible esta tarea que hacemos los meses de octubre. Doctor, la mejor manera o el mejor método para poder tener esta tarea preventiva, ¿sigue siendo el autodiagnóstico? ¿Eso no ha cambiado? Está muy bien la pregunta, Martín. El autoexamen de las mamas es una buena gimnasia para que la mujer conozca su cuerpo, conozca sus mamas y si nota alguna normalidad, concurra al médico, en este caso al especialista en enfermedades de las mamas, que es el médico mastólogo. Sin embargo, el mensaje que queremos transmitir es que tenemos que llegar antes de eso, tenemos que llegar antes de que la lesión se manifieste. Y eso no se logra con el autoexamen, eso se logra con la mamografía, que es una radiografía de las mamas, que es el método más preciso para hacer el diagnóstico temprano, para llegar a estas enfermedades cuando no son palpables, cuando la mujer ni sabe que lo tiene en su cuerpo. Y para esto, la recomendación es hacer esta mamografía, aunque no sientas nada, una vez al año a partir de los 40. Esto no significa que el autoexamen no sea importante. Claro que lo es, porque es bueno, porque te va a dar la gimnasia, porque te va a dar la disciplina y el recuerdo de ir a consultar al especialista. Pero lo más importante es hacer la mamografía, y si no te la pide el médico, pedísla vos a partir de los 40, una vez al año. Yo quería preguntarle justamente de este corte en los 40, porque lo que se ve en los últimos años es una mayor cantidad de diagnósticos en mujeres más jóvenes. Es impresionante la cantidad de mujeres más jóvenes que tienen un diagnóstico de cáncer de mama. Entiendo por el alcance que hay hoy a tener este tipo de diagnósticos. ¿El corte de 40, por qué es? ¿Cuántas probabilidades más hay a partir de esa edad? Esto está muy bien, también muy bien, Paula. Esto es estadístico. No quiere decir que por debajo de los 40 no pueda existir, como vos muy bien decís. Se recomienda a partir de los 40. Es cierto que por debajo de los 40 puede existir. Es cierto que lo estamos viendo. Lo que pasa es que en las noticias feas uno se entera y se sorprende cuando esto ocurre. No es la mayor incidencia por debajo de los 40 años. Afortunadamente es muy baja. Pero aprovechamos a decir que esta recomendación que dijimos de los 40 es en aquella mujer que no tiene síntomas ni tiene antecedentes. La mujer que tenga síntomas, que se toque un bulto, hará la hemagografía a los 40, a los 35 o a los 30. Y la paciente que tiene antecedentes familiares, y esto es un tema importante que podemos tocar. Hay pacientes que dicen, no, en mi casa nunca nadie tuvo cáncer de mama, yo no lo voy a tener. Bueno, existe el cáncer hereditario, pero también es la menor proporción. La mayoría de las veces es esporádico. Pero digo, si hay antecedentes en la familia, entonces uno va a empezar a hacer estos estudios 10 años antes de la edad en que el familiar lo tuvo. Esto es, por ejemplo, si la madre lo tuvo a los 45, entonces la hija va a empezar a los 35. Porque hay mayor riesgo si la enfermedad es hereditaria o familiar, puede manifestarse a edades más tempranas. Doctor, ¿qué percibe usted en el consultorio? Porque estamos hablando justamente de un mes de concientización, de un mes para hablar de esto, para ponerlo en el tapete nuevamente, para que no se nos pase el tema. ¿Qué nota? ¿En qué punto estamos? ¿Las mujeres son conscientes de esto? ¿Hay que trabajar mucho más? Además, me acuerdo de Tita Merelo hablando del Papa Nicolén hace muchos años. ¿Cuán conscientes están las mujeres de esto de tengo que ir y tengo que hacer el control y tengo que ser constante en esto? Mirá, Martín, nos seguimos sorprendiendo año a año. Cada tanto hay encuestas de qué sabe la población, qué sabe la comunidad, las mujeres acerca de esto. Y nos sorprendemos que todavía hay un porcentaje importante que no sabe de la existencia del mastólogo, que es el especialista en las enfermedades de las mamas. Sigue habiendo un porcentaje importante que no sabe que el método ideal es la mamografía y que debe hacérsela, aunque no tenga síntomas, a partir de los 40 años. Hay encuestas, no de este año, pero de años anteriores, en que todavía hay un cierto porcentaje en que esto ocurre. Por eso te decía y lo repito que es excelente la tarea que hacen y la que nosotros nos aprovechamos en los meses de octubre para llevar esta información, porque hay todavía gente que no tiene esta información. Y también me parece, yo no sé si esto se sabe en números, pero digo, no hay tampoco tanto acceso a las mamografías para aquellas personas, aquellas mujeres que no tienen una prepaga, una obra social. Es muy difícil acceder en todo el país a hacerse una mamografía, acceder a un turno médico, ya para encontrar un turno con cualquier especialidad, pero después para poder hacerse los estudios. No todos los hospitales tienen mamógrafo, no todos los hospitales tienen la cantidad de médicos suficiente para poder hacer estas mamografías, ¿no? En este sentido me parece que, por un lado, la tarea del médico de machacar los medios, pero después el alcance real que hay para poder hacerse los estudios. Es verdad eso. La salud pública, bueno, como siempre en nuestro país, está en situación delicada, pero no obstante, el mamógrafo no es un sistema tan oneroso como puede ser una tomografía o una resonancia. Cada vez más hay más mamógrafos. Podemos recurrir, en este caso, la sociedad madre de nuestra especialidad, la Sociedad Argentina de Mastología, tiene un mapa argentino de mastólogos y de mamógrafos. Vos entras en la página www.samas, de la Sociedad Argentina de Mastología, y ahí vas a poder encontrar un mapa en todo el país de donde hay mastólogos y mamógrafos. En instituciones privadas y también... Eso te iba a preguntar, digamos, porque en general el privado, bueno, tiene más acceso, obviamente, pero es importante esto, ¿no? Y yo a veces digo, quizás debería haber desde otras especialidades médicas, no sé, pienso en la época de la mujer en la cual es mamá, en la que obviamente uno se ocupa más de sus hijos que de uno, ¿no? Se acuerda tarde de ocuparse de uno, que por ahí no sea solo el ginecólogo el que recomiende esto, sino, no sé, los pediatras, ¿no? Cuando van a llevar a sus hijos, recordarle que hay que hacer los controles, los controles ginecológicos, porque uno se acostumbra a ir al ginecólogo y después ya cuando llegue el momento de la mamografía, bueno, ya va a tener el hábito de ir a hacerse sus controles todos los años, ¿no? Qué importante sería que, en general, la comunidad médica tome esta responsabilidad más allá de los ginecólogos, porque si la mujer no llega al ginecólogo, bueno, ahí hay una tarea que no podemos hacer. Tal cual, incluso un poquito antes, Paula, por ejemplo, el obstetra. El obstetra debería, lo hace de rutina, en el primer trimestre del embarazo, tomarse el cuidado, hacer el examen, eventualmente algún estudio de las mamas, porque más avanzado el embarazo es más difícil. Así que, sí, desde antes incluso, el obstetra también, y lo hace, o lo debería hacer. Doctor, Paula lo decía en la presentación, diagnosticado a tiempo, es uno de los cánceres que tiene mejor perspectiva de recuperación, y yo sé, digo, y esto seguramente usted se lo debe encontrar en el consultorio todos los días, que hay mucha gente que piensa, si no lo pienso, no está, no me va a pasar nada. Más vale no enterarme. O no, no pasa nada porque no lo estoy pensando. Pero sí sería importante que usted nos cuente cómo es esto, ¿no? Cómo es esto de que es el cáncer que tiene mayor posibilidad de recuperación tomado a tiempo. Tal cual, Martín, como decíamos antes, hay pacientes que dicen, no, en mi familia nunca pasó, entonces a mí no va a pasar, porque piensa que es algo que se repite de madres a hijas. Y es verdad, hay un porcentaje del cáncer heredofamiliar, recordarán el caso de Angelina Jolie, donde hay una mutación que predispone a que aparezca esa enfermedad o en la mama o en los cebarios, en toda la herencia, abuela, madre, hermana, hija, a edades tempranas. Pero esto, al día de hoy que conocemos, la genética, ocurre en muy pocos casos. De cada 100, 8 van a ser de este tipo. En tal vez 20 puede haber algún antecedente familiar, aislado, una tía, una prima, lo que habla de una penetrancia, si llamamos genética, pero baja. Pero en la gran mayoría, 70%, 70 de cada 100, es lo que llamamos esporádico. Puede haber una cáncer genética, pero no lo conocemos. Entonces, esos 70 no van a tener antecedentes. Y es como decías, no lo sé, no me entero, no pasa nada. También está ese temor o esa negación. Es feo decirlo, pero lo escuchaba en este mes ayer, que también las pacientes dan testimonio, y esta paciente decía, uno piensa que el diagnóstico del cáncer de mama es igual a muerte. Bueno, hace muchos años que no lo es. También uno piensa que el diagnóstico del cáncer de mama es sinónimo de perder la mama. Pero desde hace muchos años ya no lo es. La mayoría de las mamas, de las pacientes, no pierden las mamas. Y también piensan que el diagnóstico del cáncer de mama es sinónimo de tratamientos agresivos. Se me va a caer el pelo. Y lo que vos decías, Martín y Paula, por eso insistimos, cuando lleguemos a los diagnósticos iniciales, con la mamografía, cuando ni la paciente ni nosotros palpemos nada, vamos a llegar a altas tasas de lo que llamamos estadios iniciales, a altas tasas de conservar la mama, a altas tasas de no indicar tratamientos agresivos, y a altas tasas de curación. Así que, ¿esto cómo lo logramos? Haciendo la mamografía anual a partir de los 40 años. Ahí está. Gracias, doctor, por compartir esto. Nunca está de más, como decíamos al principio, hay que decir que también hay un montón de organizaciones que trabajan en la prevención, en el acompañamiento, en hacer mamografía. No sé, está MACMA, LALSEC, la Fundación Abón, que hace mamografías también con su mamógrafo que recorre el país. Y hay un montón, ¿no? También valorizar estas organizaciones que aportan y que probablemente quienes lo necesiten también pueden acudir a buscar a las ONGs que trabajan en el cáncer de mama. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias. ¿Ustedes permiten una cosita más? A raíz de lo que vos decís, en el Hospital Británico Buenos Aires, en donde yo trabajo, y hacemos estas campañas, todos los años sumamos un poquito más, y también hacemos una campaña de mamografías gratuitas para aquellas mujeres que no tengan una obra social o que no tengan medios para hacerlo. Esto lo hacemos a partir de la semana que viene en el Hospital Británico Buenos Aires. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a TN. Adiós. Gracias.